La cruz gloriosa Programa número 28 Se enfriará la caridad El equilibrio del mundo está en el pobre JNSR Son las 4 y 30 de la mañana Yo sé que el Señor quiere instruirme Para todos sus hijos Jesús nos pide velar Dejad a los gigantes en tierra El dinero y el poder Tratan de llevar a todos los países Hacia una catástrofe sin precedentes Una revolución mundial El espíritu del mal Quiere aniquilar toda la creación Mientras que Dios Ha desmantelado De un solo golpe La fortaleza del capitalismo mundial Poniendo a los hombres En la misma situación He aquí el poder en acción Para volver a poner en pie A todos estos gigantes Culpables de esta catástrofe planetaria A pesar de sus pies destrozados Y sus cuerpos bamboleantes Ellos intentan hacerles permanecer en pie A fuerza de engulir el alimento que les conviene Los billetes de banco Que ellos tragan sin siquiera digerir Los bancos reflotados al apuro Se vuelven cestas agujereadas Estos hombres del poder Tratan de vivir todavía La época de los esplendores De esta riquísima e inconsciente sociedad Que solo ha dejado sobre el propio terreno Los cadáveres de las fábricas vacías De obras de construcción abandonadas De comercios cerrados De establecimientos sin actividad De almacenes sin depósito Creando tan solo familias desesperadas Y dispersadas Ellos son ciegos Todos estos hombres que corren Ocupados en otra parte Por sus incesantes huelgas y manifestaciones Ellos proclaman en vano Sus opiniones políticas Y reivindicaciones sociales Delante de los jefes dotados De todas las cualidades Menos la del buen sentido ¿A dónde corren? Solo las gentes del poder Pueden responder Hacia la nada Ningún jefe puede ya abrir La puerta de entrada No hay más que aquelia De la salida para todos Y ninguno tiene el valor De reconocerse vencido ¿Por qué se oculta la verdad? ¿Por qué se la oculta a sí mismo? Porque cada uno Quiere creer en ella Y porque no se comprende ya nada Entonces se sigue ¿Qué? ¿A quién? La Cruz Gloriosa ¿Por qué se la oculta a sí mismo? 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 Gracias.